La paradoja de Avilén, de autor no citado. Durante una calurosa mañana de verano en Coleman, Texas, una familia compuesta por un matrimonio de los sueros están jugando al dominó tranquilamente junto al porche. Beben limonada y no hacen más que dejar pasar el tiempo de forma perezosa. Su casa se encuentra a unos 53 kilómetros de Avilén, entonces al suegro se le ocurre algo. Podríamos hacer algo más interesante, por ejemplo, ir hasta Avilén y comer en la cafetería del pueblo. Todos le miran un tanto sorprendidos. El yerno, aunque piensa que es una locura, cree que debe quedar bien con su suegro. Claro, sí, ¿por qué no? No. Entonces su mujer, por no llevar la contraria, añade, buena idea, cariño. Y por supuesto la madre, al ver que todos quieren ir, decide no ser la nota discordante para no romper la armonía del grupo. Iremos. Así que toda la familia se sube al coche, que no tiene aire acondicionado, y conduce hasta Avilén a pesar del agobiante calor. Recorren largos y polvorientos caminos y llegan acalorados al pueblo. Comen un menú mediocre en la cafetería y regresan a Coleman por los mismos largos y polvorientos caminos. Al llegar, todos se retiraron extenuados y acalorados, sin decir nada, pensando en por qué habían hecho ese ridículo viaje que no querían hacer. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente o oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.